¡Ay! ¡Negra! ¡Negra! ¡Ay! ¡Entendé el teléfono! ¡Ay! ¡Pero callate, che! ¡Pajarraco alcahuete! ¡No marques! ¡No marques cuáles son mis responsabilidades! ¡Ah! Pero... Sí, buenas tardes, señora. Sí, ¿cómo estás, señora? ¿Cómo dice que si nuestra película sigue en cartel? Pero por supuesto, señora, ya nos fueron a ver más de 350.000 personas. ¡Claro! ¿Como que no llegó a su barrio todavía? No se preocupe, ya va a llegar, señora. Y si no, nos viene a ver al teatro. Pero por supuesto, el maestro es como Gardel. ¡Cada día cura mejor! Hasta luego, señora. Adiós. Soraya. Soraya. ¿Qué te pasa, che? ¿Qué le pasa al maestro conmigo? ¿Por qué? Porque últimamente no me da bola. Bueno, vos sabés que el maestro tiene esos días malos. Pensar que mi problema es que me da bolilla todos los días. Bueno, háblale para que me dé bolilla. Sí. ¡Momento! ¡Ay, pero! ¡Adelante! ¿Qué le pasa? ¿Creías que era la taquería, eh? De quien te cae. ¿Eh? Sí. Bueno. Pase, señor. ¿Dónde está el inmoral? ¿Dónde está esa basura? ¿La porquería? ¿Dónde está? Estará hablando del maestro, señor. El maestro no está. ¿Cómo que no está? No, no está. ¿Y dónde está? No está. ¿Quiere pasar a comprobarlo o quiere traer un escribano público, señor? Voy a ver si está. Voy a ver si está en el baño. ¿Qué? No, realmente el baño está entero y no está en el maestro. Bueno, ya se lo dije. ¿Dónde se encuentra? El maestro desaparece en la atmósfera. Sus partículas vagan por el cosmos. Vieja costumbre del maestro vagar. Vagaba en Rosario. Vagó aquí cuando venía, cuando era empleado del otro canal. Sigue vagando, sigue vagando. ¿Cuánto va a parar? Es un jovato, ya que pare de vagar. ¿Quién dijo nunca? ¿Qué es esa voz? Está en la atmósfera. Está en la atmósfera. Bueno, hace lo bajar de la atmósfera, que venga, que quiero hablar con él. Vamos. Bueno, yo creo que usted ya conoce el sistema de la casa. La casa era un cabaret, un viejo cabaret de San Juan, donde trabajaba. Eras la pupila preferida de la señora encargada. Pero yo le decía, mamá. No, no, no le decías mamá. Madame le decías. Madame, madame. Bueno, ¿cuánto es? A ver, va, va. Ahí está. Poniendo. Sí, poniendo, sí. El vuelto, el vuelto. ¿Qué vuelto? ¿Cómo el vuelto? Cobrabas diez sopes allá en San Juan. Pero, señor, ¿todas las tapas de revista que hice desde que llegué de San Juan? Todas las tapas. Tapas de revista, sé cualquiera. Ahora está ahí, está ahí. Bueno, hace aparecer el maestro, que estoy muy apurado. Vamos, vamos, vamos. Vamos a decir la frase. La frase. Poniendo estaba la ganza. Uno, dos, tres. Socia del club. Viviste con tu mamá, ¿verdad? Ay, gordito. Oiga. Oiga. Ay. Me permite, me permite. ¿Qué pasó? Me permite. No, que bailas conmigo nomás. ¿Pero qué bailas? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién está bailando? ¿Qué haces? ¿Qué loco estás? ¿Por qué me llamaron? ¿Qué haces? ¿Por qué me sacaste de mi lugar? ¿De qué lugar? Estaba en Plutón. Estaba con una Plutona bailando. Estaba bailando. Yo la tenía una dogorna gordita de una car... Una carnosa me tocó. Oiga, últimamente... Estoy largando el coflerío. Oiga, últimamente va Plutón y nada... No se me acerque. Estuvo tomando un whisky también en Plutón, ¿no? Sí, ahí también. Ah, porque venía el barandaje, ¿eh? No sabés que ahora estoy más a... más a la... a champañar. Pero, pero, ¿por qué... ¿Por qué me llamás? Escúchame. ¿Por qué va Plutón? ¿No hay otro sitio donde pueda ir? No, no, hay... La ventaja de vagar por el espacio... Pues no, Plutón es el que más me gusta a mí. ¿Y por qué le gusta tanto? Porque cerca de Plutón está Plutón del Este. No, Plutón del Este. Ahí vamos a Gorlerón. En Gorlerón tengo para comprar... ¿Cercita está? ¿Hay playas ahí? Hay playas, está muy lindo, lindas minas, divinas. No es Plutón... Mira. Pero me dijeron que es un poco caro Plutón del Este. Bueno, porque hay que pintarle las colas. Allá en Plutón del Este yo me dedicaba a pintar los telos. Pero le pinto a las Plutonas y a los Plutones también, ¿eh? Sí. ¿Y algún Plutón? Usted no le hace asco a nada. Jamás. No, está bien. Éramos tan pobres. No, es de otro lado. Oiga, es de otro lado. Venga. Venga, maestro. No te saludemos. Bueno, perdón. Si me lo he dicho, me voy a tirar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vos estás nervioso? Ah, ¿se acordó del tipo? ¿Qué tipo? Pues es un hombre que anda por el mundo. Y mi bocadillo, olvido mis idiomas. Oiga, Plutón. Pero Plutón, ¿cómo es en relación a la Tierra? Es distinto. Es distinto totalmente. ¿Tiene hipódromos? ¿Cómo tiene hipódromos? Claro que tiene hipódromos. Ganan todas las fijas ahí. Las fijas pagarán dos sopes. ¿Qué dos sopes? 80, 90. Cada fija paga 80, 90. ¿Cómo? Si son fijas van a pagar 80, 90. Pues así es todo el reviso. Ya vos vas a un cabaret, por ejemplo. Y en el cabaret allá, por ejemplo, la chica te convida con la copa. Y después te da una ficha. Y cuando salís a la calle te pagan. Ah, distinto que acá. Totalmente distinto. Porque acá es distinto. ¿Usted ha ido a los cabarets? Jamás he ido a un cabaret. Ahora sí me voy a retirar. Ha sido un placer. Porque basta de mentiras que yo, hasta yo, que escasas veces en mi vida he ido a ese tipo de casas, me he encontrado a usted en oportunidades, hablador y... Solamente como arquitecto he ido para ver... Para verla de corazón. Yo cuando lo encontré no era un arquitecto. Pero vos te vís con los codos gastados que te pones cosas de cuero acá de tantas otras. Y te vas arrastrando. A usted lo he visto, sabés cómo te quiero. Bueno, porque soy cariñoso. Yo soy cariñoso con las personas. Tratando de arrancar de vicio. Así que es distinto todo. Y, por ejemplo, en el striptease hay una mujer distinta. Ahí entra desnuda y se van vistiendo. Eso al revés. Está al revés, claro. A vos te va a gustar. ¿Sí? A vos que te gusta en tantas límites. No, no, no. ¿Ella hace striptease? Esta, vive. ¿No podría poner unos pesos que hicieron el striptease a vos? Los que vos quieras. ¿Sí? No. Me gustaría verlo así, ¿no? ¿Por qué? ¿No, qué? Lo que usted diga, maestro. Limpiante es el límite que te pones. Costumbrete a pasarte la lengua siempre. O sea, todo tengo que enseñarles. O sea, sana costumbreza de pasar la lengua para iniciar. Vamos, y así la van a fortaleciendo. Claro, para que... Hoy vengo medio picadito. Para que hable y no penetra porción. Para que hable exactamente. La lengua debe tener la fuerza necesaria. Para exactamente. Para no furciar. Hablar en claro. Un texto de dejarlo. Movilizarlo. No, buen día, buen día. Hay que tenerla firme. De acero inoxidable. Rápido. ¿Cómo se le caía? Porque hoy he tomado clases. Bueno. ¿Qué se hacen? ¿Masajes en las cuerdas bocales? Pero es que... ¿Es bueno esto? ¿Cómo? Es la única forma de fortalecer la base del agua lenta. Qué lindo. Bueno, basta, che. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Qué quiere saber vos? ¿Se me trajiste la negra? Sí, la traje. Efectivamente. Hacerla pasar, entonces. No tardamos tiempo. No es tan fácil hacerla pasar, hacerla pasar, porque sí. No. Este fue un furcio. No. Tiene la lengua media floja. No, 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 no. Oiga, perdónenme, yo no la tengo floja, la tengo bien dura, ¿eh? Pero no justamente en este momento. Sí, 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 en este momento, sí. Conmigo, 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 la tiene siempre media boba. No. Media boba, diría yo. ¿Usted por qué no me presta atención? Mire que claro hablo. Sé cuando haces el esfuerzo y piensas. No, no, ¿qué piensas? Piensas, luego existes. Bueno, naturalmente. Tengo de esas frases mil. Ya sé. Traje a la niña. La traje, ¿eh? No, sin esa mirada viciosa, ¿eh? ¿Vicio? ¿Qué es el vicio? ¿Cómo que es el vicio? ¿Qué es el rostro? ¿Qué es el rostro? Es de amor, de simpatía, de hacer el bien. Bueno, tráeme la niña que la voy a hacer pasar. Pero antes me tiene que demostrar sus poderes. Porque yo dudo de que tenga poderes. Yo no creo que usted fuera. Sí, señor. No creo que usted fuera. ¿Que yo no puedo darte una demostración de mis poderes? Tráeme el enano. No, el enano, no. Si tú otra vez. Si no lo hago, lo hago con vos, ¿eh? Que traigan el enano. ¿Sabes qué tal de latido a 500 metros? La espero, ¿eh? Sí. Vamos. Trágame el enano. ¡Vuera! ¡No! 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 Ya ven que tengo un almácigo de esto, ¿no? Sí. Ahora para agosto los cosecho. Los tengo a esta altura. No, ni que... Perdón. Sí. ¿Cómo crecen? Bueno, yo lo hago crecer, viste, como se hace por la endivia, por ejemplo. Sí. La endivia y el apio, que son difíciles de cosechar. Hay que juntar la tierrita. Y después, para que me salgan derechito, viste, como este, les pongo como a los tomates un palito. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quedan derechitos? Gritan un poco. ¿Sí? ¡Oh! Me gritan un poco, pero me salen derechitos. Ahí le puse un lapacho. No se lo ve. ¿Se lo ve? ¿Cómo? Se lo ve derechito. ¿Sabe que no se puede crack? Se quiere. ¡Mirá! No te haga... Porque tengo... Ahora cosecho, en agosto cosecho. De esto tengo un montón. Ahora lo tengo. Bueno, ahora traigan los elementos para... Maestro, ¿me vas a colocar el aparato? Me voy a colocar... ¡No, el aparato no! ¡No, el aparato no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, el aparato no es! Quieto, quieto. No te va a doler. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira lo que tengo! ¡Espero que no! ¿Cómo es que era? ¿No estás seguro? Espera, no, no. Ponémelo acá. No, no. Ponémelo de frente. Acá tenemos el aparato no, maestro. Lo tenemos en cámara. Ahí levantamos. Esto. Pusimos y ahora sí. Comencemos con el espalaje. No le va a hacer daño. No le va a hacer daño. Sí, sí. Se la aguanta. ¿Cómo es que se la aguanta? ¿Cómo? ¿Un astral quiere inaugurar? Acá son riesgo de trabajo esto. Pero la vida de este muchacho es dura. No es fácil la vida de este muchacho. Trabajo y arriba. Pero no te entra vos. No te entra vos. Tienes que ponerla y la pone doblada. Ay, Dios mío. No es fácil la vida de la artista. Acá creo que lo más. Uy, acá perdió la vida. No, no grites. No grites. Ahora viene la del medio. Atención. Ponémelo un poquito más acá. Mirá. Acá se la viene conmigo. Acá se la va a provocar, maestro. Y para que veas que no es. ¿Qué? Quiero que sientas... ¡No! Me lo cortaron. No, bueno. Quería que sintiera que el acero se ve tolido. Es frío, ¿eh? Bueno. Acá perdió. Ay. Aguanta. Sabe que me causa impresión, ¿no? Ay. Sabió la dura tiene. No. Joder. Aflocar se acabe. No como martillo. No como martillo. Ahí va. Ah, la sentí. Ay, ya tenés. ¿Qué tal? ¿Y ahora, señores? No. No, no me respiré que me la levantás, mierda. Y ahora... Perdón, ¿y dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oiga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Desapareció. Ahora te lo voy a hacer. ¿Qué bueno el suelo? Sáquenlo. 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 Ahí está. Listo. ¿Verdad? ¿Preparado? ¿Sáquenlo todo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal, señores? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sáquenlo. Llévalo al Fernández. ¡No, no, no! ¡Eso es una prueba así! ¡No, no, no! Voy a buscar a la... ¡Llévalo al Fernández! ¡Métele! ¡Métele que se me dé sangre! ¿Por dónde salen estos? ¿Por dónde salen? ¡La puerta está linda que está para allá! ¡Pero qué burro! Bueno, voy a buscar a mi hija porque me ha convencido. ¿Viste? Realmente es una prueba sencilla. Ahora, yo le di medio cortadito. Yo le di medio cortadito. ¿Qué querés? ¡Ay! ¿Tienes que ir laburando y lo sufrir? ¿Tienes que ir laburando y lo sufrir? ¡Pero la disto en medio de una botella! ¡Era! ¡Sí! A mí se me falla. A mí me parece que lo hizo pelota. ¡No importa! Le ponemos un poco de mertiolaje. ¡A ver! Acá tengo. ¿Ah, sí? ¿Pero cuál es? ¿El colorado? No, no. El colorado no porque me queda manchado. Este tengo en color y en spray. ¿Ah, sí? Este, mira. Mirá qué maravilla. A ver. ¡Ah, qué lindo! No te marca nada, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, a ver. Te sirve para todo, ¿eh? ¿Sí? ¿Manicuría también? ¿Manicuría? La pelambre. ¿Te quieres sacar algún pelo o algo? Para el posoperatorio. ¿Qué posoperatorio? ¡Posdepilatorio! ¡Te voy a matar! Bueno, porque es como una operación. Anda, trata de no sacarte mucho. Si vas a la nariz, te tenés que... Bueno, anda, que lo regalo. Preparame toda la pieza, ¿eh? ¿Todo, maestro? Todo, preparame. Voy a usar esto. Hoy lo vamos a usar esto, ¿eh? Chao, maestro. ¿Sabes que te estás poniendo muy linda? Anda tranquila. ¡Adiós! ¡Atención, mesdames y messieurs! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, ya está. Ya está completamente cambiada. Sí. Papá, ni me toques. ¿Ni se te ocurre tocarme? No, no, no. Ni se me ocurre. Ya, ya empiezas a sentir los síntomas. Porque soy de cristal. Pero, ¿qué vas a hacer de cristal? Por favor, no digas pavada, nena. Traten a taparme de... Pero, oiga, déjeme pasar. Es que camina a... Me arrima todo eso así. Déjeme pasar. Y yo quedo en vaga. ¡No la toques! Papá, por favor, que soy de cristal. ¡No la toques, carajo! ¡No la toques, caramba, que estoy bravo! Porque la muchacha es de cristal. ¿Escuchó el sonido? Lo voy a hacer de cristal. No me la voy a llevar igual. Papá, no me toques que soy de cristal. Se puede partir, se puede romper. ¿Cómo se puede partir? ¿Cómo me la llevo? Nada. Únicamente la podíamos llevar con un camión de esos que transportan espejos, vídeos. ¿Dónde consigo? Acá la vuelta, acá la vuelta de un amigo mío. ¿Ah, sí? Sí, anda a buscarlo. Decirle que venga con el camión. Sí, sí, sí. Yo no la voy a tocar, no la puedo. ¿Cómo la llego a tocar con lo que yo tengo? No, no me la rompa, ¿eh? Bueno, Dios, por favor, no me la rompa. Ya voy. Muy bien, pero... Salvador, vamos para él. Maestro, pero maestro, me voy a romper. ¿Qué te vas a romper, mamita? Yo soy muy cuidadosa. Hoy te voy a mostrar un espejo que me trajo. Divino. Ahí le espejo, que se ve de atrás y de adelante. Y tengo las fotos estas que sacan. ¿Dónde queda la casa de los... Se la llevó para el fondo, pero este sí no quiere ir. ¡Oiga, qué hace! ¡Oiga, que la va a romper! No, ya la está atrás. ¡No, ya la está atrás. ¡No, ya la está atrás! ¡No, ya la está! ¡Loca! ¡Loca como tu madre! No te rompan algo, por favor, que no sufrí. ¿Cómo que te rompan algo? Anda a casa. Pero, papá... ¡Loca como tu madre! ¡A casa! ¡Vamos! Mirá, el cristal Inmoral Andá para casa ¿Qué, maestro? ¡Para casa! Te voy a dar que te debes un poquito del polvo de cristal ¿Sabés lo que podés hacer con el polvo de cristal? ¡Métételo en...! ¡No! ¡Que me deja marcas! ¡Que, que, 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 que! ¡Nananananananananananananananananananananananananananananay! Con permiso Che Silvia Esto es insoportable ya Es insoportable el Che Silvia No te banco más Pero vos sabés bien de qué te estoy hablando, ¿no? ¿Vos te acordás el otro día cuando entró el gordo? ¿Qué gordo? ¿El gordo? ¿Qué gordo? El señor gerente, Silvia. ¿A mi pareja? De nuevo, pero siempre lo mismo, ¿no? Yo no sé cómo no te echaron todavía de acá a vos. No, ¿sabés por qué quiero aclarar esto? Todo el mundo se ríe de mí. Siempre se han reído de vos, así que no sé qué. No, Silvia, espera. Todo el mundo se ríe de mí. Porque saben de que de aquí me van a echar a patadas. ¿Entendés? Y sobre todo por lo del otro día. ¿Qué pasó el otro día? ¿Cómo qué pasó? ¿Te olvidaste? Me agarraste, me pusiste acá y me tiraste encima tuyo arriba del escritorio. ¿Quién? ¿Yo? Claro. Ay, pero vos estás loco. No me vas a decir que no te diste cuenta que me mareé y que me caí acá. Si casi me ahogo, me salvaste vos. ¿Y por qué empezaste a gritar? ¡Casi me violó! ¡Casi me violó! Ay, vos estás loco. Casi me ahogo. Casi me ahogo. Eso era lo que yo decía. Pero yo entendí bien. Casi me violó ella. Yo me trato mucho mejor. Si no me estás salvando la vida últimamente a mí. No me digas que crees eso de mí. Pero por supuesto, mi amor. Pero entonces, ¿por qué no le hablas al gerente? Pero sí. Hablale de mí. Ah, pero... Decide que todo es una equivocación. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? Te vas a quedar aquí esperándolo y cuando él venga yo voy a aclarar absolutamente todo. ¿Vas a hacer eso por mí, Silvia? Es más, te voy a prestar mi silla. Sentate ahí que tengo que perdonar estos papeles. Acá, sí. ¿Y le hablas de mí? Aclara todo, por favor. Pero le voy a decir todo tranquilo. Si no me salvas la vida a mí. Ay, por favor. ¡Cilvia! Ay, menos... ¡Cilvia! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Que me... ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿A quién le estás diciendo gordo? No, esto es una equivocación. Pero y vos... ¡Vos... ...te sentás en cualquier lado. ¡No, papito! ¡No, papito! ¡No, no, no! ¡No es mi silla, no! ¡Encima de este señor! ¡No, yo no fui! ¿Cómo que no fuiste? Te vi con mis propios ojos. ¿Qué me querés hacer luz de gas? ¡No, papito! ¡No! Escuchame bien lo que pasó. Yo me sentía en la silla como siempre. Lo que pasa es que él se mimetizó. ¿Viste como los camaleones? Pasó eso. Yo me sentía en la silla. Las manos de él empezaron a agarrarme por todos lados. ¿Qué te hacés? ¡No! ¡Mimetizó! ¿Qué te hacés? ¿Le faltas el respeto a mi chica? Digo, a la señorita Silvia, que es mi secretaria. ¡Pero sí! ¿Cómo le faltas el respeto? ¿Cómo te voy a rajar? ¿Cómo hizo para rajarte ese hombre? ¿Cómo hizo? Dijo, agarre la bicicleta y siga. ¡Vamos! Retírese inmediatamente. ¡Aclare, por favor! ¿Cuánto te pague lo que te bebo de quiniela? Te rajo a la calle como un entorno. ¿Vas a volver a la peluquería, chichichicatuzar de nuevo? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. ¿Cómo dejémoslo ahí? Sí, sí. ¿Cómo dejémoslo ahí? ¡Ay, papito! ¡Qué mal momento que haces! No me toque el que pasó un mal momento soy yo que siempre te pesco infragante. ¡No, mi amor! Cuando no es tirada arriba del escritorio sentada en la rodita de este muchacho. Yo no sé por qué no lo echas a ese muchacho, porque siempre me provoca. No sé, porque vos sos muy de provocar a la gente, sos muy buscona. ¡No es verdad! ¡Sí, sí! Yo siempre tengo la vista baja. Sí, es la vista baja precisamente porque andás buscando a ver qué podés encontrar en el suelo. ¡No, mentira! No, porque no miro a nadie más que a vos. Bueno, y ahora, vamos a ver, vos decís que te confundiste porque estaba él en la silla. Vamos a ver, me siento yo y sentáte vos encima. A ver si te confundí. No, pero vos te ves, papi. ¿Cómo que me lo puedes decir? ¿Que yo soy más gorda que ese señor? No, que vos sos grande, vos sos importante, papito. Por eso, a vos se te vea. A él no se lo veía nada. Pero igual te voy a dar el gusto y me siento ratito así. No, por favor, que estamos en la oficina. No me vuelvas. No me vuelvas loco, mi amor. Ven, pero te quejas. ¿Qué quieres entonces? Levantate, por favor. Levantate. Esta noche, en nuestro nidito de amor, yo me voy a sentar en una silla y vos te vas a sentar encima mío. Esta noche no vamos a ir a nuestro nidito de amor. ¿Cómo que no vamos a ir a nuestro nidito de amor? ¿Y por qué no vamos a ir? Porque no. ¿Yo qué te pedí a vos? ¿Un nidito de amor? Yo te lo di. No, señor. ¿Qué? No es un nidito de amor eso. Me pediste un inodoro, te di un inodoro nuevo. Ay, de lo menos. Si lo habías hecho pomada, te lo cambié. No, no empecemos de nuevo con esa historia. El colchón que tenía un resorte que se te metía, no sé. Bueno, también te lo cambié. Está bien. ¿Qué más querés? ¿La vieja? ¿Tu abuela? También la tengo. Bien. Pero yo quiero un nidito de amor y eso no es un nidito de amor. ¿Cómo que no es un nidito? No, porque le falta calor de hogar. ¿Cómo que le falta calor de hogar si tiene calefacción y todo ahora? Pero no, no es eso. Yo le digo la decoración, ¿entendés? No parece un hogar. Bueno, ¿qué querés? ¿Que te empapeles? ¿Te lo hago empapelar? No, no. ¿Qué querés que le haga poner alfombra? Te hago poner alfombra. Tengo amigos que me pueden recomendar. No, no, papi. ¿Sabés qué es lo que yo quiero? ¿Qué? Un cuadro. ¿Un cuadro? Claro, un cuadro para que le dé un poco de calor. Bueno, te traigo el equipo de River, que es un cuadro. ¿Qué es el cuadro? ¿Qué es el cuadro? Mirá, papi, eh. No pegués. Mirá esa costumbre que tenés de pegar. Ay, no te pongas nervioso. No, bueno. Pero no pegués. Papi, ¿dónde pego más? Está bien. Después en el nidito. Decime, un cuadro así nomás quiero. De Dalí, Picasso, uno de esos. Ah, nada más que de Dalí o de Picasso. Qué fila que sos, eh. Dalí o Picasso. Pero vos sabés lo que estás pidiendo, Silvia. Pero no quiero nuevo, eh. Uno viejito. ¿Qué? Bueno, si la otra te pide, ¿qué? Vas y se lo traes a Picasso para que te pinte en tu casa. ¿Cómo le voy a traer a Picasso para que pinte en tu casa? Si Picasso está muerto. Qué burla. Bueno, no me interesa. Bueno, ¿y qué? Bueno, está bien. ¿Me pintás un mural? Cualquier cosa. Porque todo es para la otra. Yo que soy acá, la clandestina. Mirá cómo estoy vestida. Soy la vergüenza del edificio. No tengo ni un vestido, ni una pulserita. No, no, vos te vestís así. Sos la vergüenza del edificio porque vos querés. Yo plata te doy para que te compre vestido. Pero no me alcanza. Como la gente no me lo compras a esa. Yo todavía te doy cinco mil australes para que te compras un vestido, che. Y gran cosa. Mirá lo que me pude comprar. Esto que lo tuve que arremendar con todo este encaje. Bueno, bueno, perdón. Y además tengo frío. ¿Frío? ¿Qué es frío si te compré un tapado de visón, un sacón y un tapado de visón? Las dos cosas. Y sí, pero para el cuerpo. ¿Y la cabeza? Siempre tuviste frío en la cabeza. Pero eso ya no tiene remedio. No te podés calentar con nada la cabecita. Papi, hay un chico que tiene unos sombreros ahí divinos. ¿Me los vas a comprar? No, está bien, después los veo, después los veo. Anda, deja. Bueno, pero anillitos de amor no vamos a ir, ¿eh? Si no me conseguís un cuadro. Uno de Picasso. ¿De dónde saco un cuadro, por favor? Anda. Bueno, no sé. Voy a ver los sombreros. También podemos ir a un sitio donde hay cuadros. Y dicen, a un lugar, en Noches en Líbano, que hay unos cuadros y cuadros vivos. Dicen que hay que es muy lindo y se mueve. No lo necesitemos. Mirá, todavía. Todavía tengo el olor a desinfectante. Voy a ver los sombreros. Conseguimos un cuadro, si no, no voy. ¿Cómo podés tener olor a desinfectante cuando hace meses que no vamos? No sé, esta me parece. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Qué problema? ¿Qué de problemas tengo? Es una cosa. El mismo, señor Cusó. Lo remito para que firme, por favor. Grostiaga, ha entrado la noche. ¿Sabes qué entra? Usted entra como ese frío de la madrugada. ¿Qué dice? ¡Sí, Grostiaga! Yo lo he visto tantas noches. ¿A dónde? ¿Qué ha vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndose el destino? ¡Pero cuánto, señor! Mirá qué destino triste fue el mío. Usted que siempre anduvo en amores, ¿qué le van a hablar de amor? Sí, es verdad. Me avergüenza un poco, señor Cusó. No, no, no lo tiene que avergüenzar, viejo tirador de carro. No lo hagas eso, señor Cusó. Y hoy que anda en los cincuenta y en el debe de la vida, casó una mina reída que tire más de la cuenta. No habla así de mi mujer, señor. No, no es su mujer, de él. Habla de otra cosa. Anda en un auto polenta, variándose noche y día, sin saber la gilería que le está envidiando el brillo que nació en un conventillo de la calle o la barría. Soy de San Juan y Nueva, señor. ¿Qué me está diciendo? Es una figura poética. Una figura poética. Señor, de todas maneras me halaga usted. Su amistad me halaga, señor. Corostiaga. Sí, señor. Necesito que me haga un favor. Lo que usted quiera, señor. Lo que yo quiera. Con tal de conseguir este puesto, señor, que usted me ha ofrecido por el que estoy peleando esos puntos con Pérez. Al que le está sacando muchos puntos, Pérez, porque Pérez es muy rápido. Lo que usted quiera. Pídame lo que quiera, señor. Necesito un Picasso. Mire, yo de caballos mucho no entiendo, ¿no? Es como un burro, Corostiaga. Eso es un Pegaso, de todo caso. Tiene un alazán, un amigo mío. No, ¿qué alazán? No, un Picasso, un cuadro del pintor Picasso. ¿No escuchó hablar nunca? No, no, no. Mucho, pero de todas maneras, señor, mañana sin falta se lo consigo. Salgo temprano y se lo consigo. Busco el aviso. No, no, mañana. No tiene que ser ahora, Corostiaga. Lo necesito esta noche, ¿me entiendes? Pero, señor, si usted me pide... Picasso, además no tiene que ser un Picasso auténtico. Puede ser una reproducción, ¿me entiendes? Sí, de todas maneras tengo que ir a una galería de artes, señor. Las galerías de artes están cerradas hasta ahora. Qué poca noche tiene, Corostiaga. Eso es lo que me dice. Primero me dice que tengo la noche puesta. Y usted es un fracaso, un fracaso. Señor, perdón. ¡Gil! ¿Qué es lo que me dice? ¡Gil! Papi, señor gerente, ¿te gusta? Sí, sí, es muy lindo. Que queda lindo. ¿Quieres ver nosotros, señor gerente? Sí, sí, ahora vamos, ahora vamos. La gil de cuarta que ibas a tener noche. Ni mediodía tenés vos. Ni revolver pa' pegarme el tiro del final con lo que cobro acá, gordo. Si quiero matarme me tengo que tragar la bala yo. Si necesitás una ayuda, si precisás un amigo, vos también, Golotango. No sé, pero... ¿Pero qué haces? ¿Quiere decir que te va a comer la bala? ¿Qué es eso? Que no, este hombre, que quiere que me mate. Ah, ¿que te pide un tiro? Sí, sí, ¿con qué? Ni para comprarme un revólver. Estoy esperando estos 500 lucas. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con el gorro? Le vengo a pedir los remitos, que me firme los remitos. Y este hombre... No sabe lo que me pide. Que le consiga un Picasso, un cuadro de Picasso. Aunque sea una reproducción, pero un cuadro de Picasso. Está loco, está loco. Este está buscando la forma de no pagarnos la indemnización. Quiere que nos vayamos. ¿Pero cómo me voy a ir así? A mí me va a tener que ganar hasta el último mango. Que me eche, si quiere. No, pero me está presionando mucho. Y a mí también. Ya tengo la... Vos no sabés. Pero vos, ¿cómo es que le conseguís cosas? Él dice que ganás puntos. Vijo, ¿cómo es que ganás puntos vos? Yo no sé, no sé. Es para envenenarte a vos. ¿Qué le voy a conseguir puntos yo? Yo. Dice que estás conseguiendo puntos que te va a dar la sugerencia. No, es para envenenarte, para sembrar la cizaña. No lo conocés. De todas maneras vos sos mi amigo. Vos sos mi amigo. Vos sos mi amigo. Vamos a vender los trapos rejillas ahí en... Por callado. A donde paran los coches. En las vías. Tenés razón. Yo consigo unos libros. Viste, para... Esos libros de... De los cuadernos esos que ponen la nuca, la picera, que los muchachos se las arrancan en la calle. Tenés razón. Nosotros también vamos a hacer. Vamos a sacar maguitas acá, con toda seguridad. Por supuesto y honestamente. De la birra. Pero del estilo del final. Por favor, tira en el final y no me regalo en el toro. Ay, buen día. Acá está. Bueno, que hacen en la oficina... Que hacen en mi oficina revisando papeles que no le compiten para nada. Este no es su lugar. ¿Qué? Te queda precioso. Ah, lo agradezco. Pero muy bien. Muy corte detrás, muy buen salto. Lo penoso es que trate de ocultar una de las cosas más bellas que tiene su cuerpo. Especialmente su face, su cara. ¿De qué me está hablando, Pérez, por favor? La gente se vuelve loca hace aproximadamente 20 años con ese actor de los ojos tan claros. ¿Quién, Paul Newman? Paul Newman, que todas las mujeres están enloquecidas con él. Sí, sí, buenos ojos tienen, muy lindos ojos. Me hace reír. ¿Por qué es tan modesto? Delón. ¿Cómo le va, señor Verón? Ustedes, todo tiene un límite. ¿Por qué se tapa esos ojos maravillosos, señor? ¿Me los tapo con qué? ¿Con qué? ¿Qué es esto, señor? ¿Está de luto, acaso? No, pero no, perdóneme, no va a pensar que yo salgo así a la calle. Cada cual hace un pico. Si a usted le gusta eso, hágalo, señor. Ustedes, usted me asombra. Vamos a democracia. Usted me asombra porque, tras su aspecto varonil, a veces me dice cosas que... Pero, señor... ¿Usted sería capaz de salir a la calle con esto? Éramos tan pobres. ¿Qué tendrá que ver ser pobres para salir a la calle con esto? Yo conozco gente que es muy, pero muy pobre. Sí, pero nosotros éramos demasiado pobres. A veces para llevarnos algo caliente a la boca. Claro, no tienes que luchar muchas veces. Agarramos huesos de los tachos. Bueno, a usted es parte de pobres, me parece que es blandengue. Porque hay pobres que son duros. Pero con tal que no le faltara el pan a la vieja. A fuerte sincero, no le queda mal, Pérez, ¿eh? No es ninguna tontería usted con sombrero. Pero al lado de usted es una porquería, señor. Lo que me llama la atención, la pequeñez de este asunto... ¡Qué cosa misteriosa! El ser humano es de goma, no hay duda. No solamente... También... Pérez, quisiera que me dejase solo porque tengo muchos problemas. Le queda precioso ese... ¿El qué? El colgante. ¿Qué colgante? El árbol este le queda muy bien. No va a pensar que yo salgo a la calle con esto. Usted saldría a la calle con... Éramos tan pobres, sí. Eso lo justifica todo, Pérez. Yo por un peso agarrado. Bueno, Pérez, estoy con muchos problemas. Tengo a pedir un favor, señor. Otra vez. No, más favores, no, Pérez. Estoy harto de hacerle favores. Usted es una máquina de pedir favores. Le pido mil disculpas, señor, pero... ¿Qué es? Ya no me la rebusco como antes. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ahora tengo problemas. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Dentro me da el vecino. Tengo... Y bueno, Pérez, háblenle el consorcio. Estuvo al lado donde uno esté en alojamiento, señor. Díganle que le piquen la pared. Espero que la pica una vez y me volví loco porque yo me llanto. Señor, el drama actual de mi vida es que un primo... Usted tiene contactos en la policía, sé que tiene amigos, señor. Tengo un primo que, desgraciadamente, un artista, diría yo, pero se ha dedicado, diría... No a falsificar, pero a hacer cuadros y se ve que vendió algunos. Anda pintando cuadros. ¿Y usted le quiere comprometer con un artista que falsifica? No, no, no es eso. Pérez, pérez, retírese. Le borro todos los puntos que ganó. No, 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 señor. Y ese puesto de subgerente no es para usted. Se trata de lo siguiente, señor. Por favor, ocurre como... Es primo mío, me dejó un cuadro en casa. La policía incautó todo. Pero andan buscando y saben que soy primo, van a venir a revisar mi casa. Y dejó un cuadro ahí que es fabuloso. Yo no sé, este muchacho no lo ha hecho. No, no, no le comprometa. Es de ninguna manera, no. De ninguna manera. De imitación, pero... No, pero ¿qué escuela de imitación? Es un estafador. ¿Por qué escuela de imitación? No, no, es el comienzo. Después dice que va a ser... ¿Y su primo también era tan pobre? ¿Eh? Mi primo no sabe cómo consiguió los lápices, señor. ¿Sabe qué? Tenemos un... Ha hecho una maravilla de un Picasso, señor. De una... ¿De una revista? ¿De un Picasso? Un Picasso, señor. Si usted tuviera un lugar para guardármelo, porque la policía va a venir a verme en la casa. Pérez, te puedo tutear. Pérez, querido. Vea, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Bueno, no, lo mío no pasa por ahí, ¿eh? No, no, no. Pasa por otro lado. Pasa por el afecto, por el agradecimiento, por cumplimentarlo. Pero si yo soy el que le pide el favor, que me guarde el cuadro. Pero de verdad, usted tiene un Picasso, aunque sea trucho, no me importa. Bueno, es igual, exacto, es un gran imitador, mi primo. ¿Y lo puedo conseguir hoy mismo? Bueno, no sé, hace un tiempito tengo que ir a buscarlo. Bueno, pero digamos a la... Sí, ¿cómo no voy a tener un lugar? Yo tengo un poco. Me ha pedido ese favor de guardármelo. ¿Cómo no le voy a hacer ese favor? Pérez, pérez, rico. No, 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 no. ¡A lo hombre! Esto no es nada... ¡Sea lo macho! Señor, se lo voy a agradecer toda la vida. Pero el que se lo va a agradecer soy yo. Y ese puesto de subgerente ya es casi suyo, Pérez. Usted casi la tiene en el bolsillo. No la siente. No la siente. Digo, la plata que se hace aquí en el bolsillo, que la aumenta. ¡Pérez, pérez, pérez. Así que puedo... Puedo confiar en ese cuadro. Sí, señor. A las diez de la noche. No sé si a las diez, diez y cuarto, diez y veinte. Usted sabe dónde está el depósito. Se lo llevo yo, señor. Pérez, no crea que en casa éramos muy ricos. No sé si no éramos tan pobres, pero de alguna vez... Pérez, gracias. Pero éramos... ¡Silvia! ¡Ya tenemos el picazo! ¡A volar! Viejo, ya está la sopa. Ah, espera un minuto. ¿Qué tal me está saliendo? Bastante parecido, ¿eh? ¿Cierda? Sí, mi amor. Tenía cuidado cuando se lo lleves que no te agarre la lluvia, ¿eh? Siempre que llovió, paró. Hasta mañana, señor Juan. ¿Qué esta mañana? Ven yo para acá. ¿Pero qué esta mañana? ¿Dónde va usted? A mi casa, señor. ¿A qué va su casa? A avisarle a mi señora que encontré la camiseta. ¿La camiseta? Había perdido una camiseta hace dos años. ¿Y dónde estaba? La tenía puesta. ¿Pero cómo? ¿Usted no se baña, ah? Hace dos años que estoy trabajando en la empresa. Usted no me casaría. Son 24 horas por día. No tenía tiempo. Quería avisarle, señora. ¡Pero usted se queja de todo! No, señor. ¿Usted se queja? ¿No se quiere decir que la compañía tiene... ¡Ay, tu pierna! ¿De usted decirme todas esas cosas acá? No, señor. No, no, no. Quería avisarle nada más, mi señora. Para que no la siga buscando. ¿Para que no la siga buscando? Claro que sí. Usted quiere ir a su casa porque usted gana mucho dinero por mes. Por eso, señor Eugenio Roldán. Yo gano 170 australes. ¿170? ¡Cállese la boca! ¡No, no! ¿Pero usted qué quiere? No, no. ¿Usted qué quiere? ¿Que venga Ubaldini a toda la campaña para pararme acá a la empresa? ¿Eso quiere usted? No, señor. ¿Quiere que se vaya de la quejada a la OIT? No. ¿Quiere todo eso? No. Yo no quiero nada. ¿Pero usted quiere todo eso? No quiero. Grítelo que usted gana 170 australes. Grítelo. Así me echan a mí. ¿Entiende? ¿Entiende? Entiendo. Seguro que usted gana todo ese dinero porque me supongo que usted comprará acciones, divisas. ¿Es verdad o no es verdad, señor Rogelio? ¿Es verdad? Algo ahorro. ¿Eh? Algo ahorro. ¿Qué compra? ¿Dólares? Sí. ¿Y tiene guardados? Uno. ¿Uno? Un dólar. ¿Y qué hace con esa fortuna? ¿Dónde la tiene guardada? Bueno, abajo de un ombula tenía dos metros de tierra envueltas en arpillera y en plástico. Hoy lo saqué porque como el domingo es el día del padre, quiero hacer un regalo. Claro, con esa fortuna le puede hacer un grande regalo a su padre, que bien se lo merece. Sí. Señor Rogelio Roldán. Acá lo tengo. A ver. A propósito, ¿usted sabe de qué material está hecho el dólar? Sí, de papel. No. ¿Cómo no? No, es una cosa mejor todavía. El material ese es incombustible, señor Rogelio Roldán. Sí, papel. ¿Usted me lo permite? A ver, que yo lo voy a... Ese, ese, ese. Este papel es... Es incombustible. ¿Qué? Es incombustible. No me lo va a tocar. ¿Por qué? No. No. ¿Lo va a tocar? No. Dios. No. ¿Usted duda de mí? No. ¿Usted duda de mí? No, señor. No. ¿Duda de mí? No. ¿Duda o no duda usted de mí? No. No duda. No, no duda. Si yo le digo que ese papel dólar está fabricado en combustible, usted me tiene que creer a mí. Sí, sí. ¿Me entiende o no me entiende? Es incombustible. Yo voy a hacer una demostración. Fíjese lo que voy a hacer. ¿No se quema? No. No. ¿Qué está buscando? No. Seguro que ese papel estaba falsificado. Ese dólar era falsificado. Porque si era bueno, ese dólar no se quemaba. Pero se quemó. Pero se quemó. Pero lo cobraron. ¿Quién lo van a cobrar? Tres años ahorrando plena para comprar ese dólar. Tres años. Usted puede estar tres años más ahorrando por el suelo que usted gana. 170 australes. Puede ahorrar más, señor Rogelio Roldán. Bien, señor. Me tengo que ir. ¿A dónde se tiene que ir? Seguro que usted va a perder, como siempre, estos diez minutos para cocinar los fideos. No, no. Hoy no es tiempo de comer, señor. No es tiempo de comer. Usted me dijo que va a tardar tres minutos en comerse los fideos y hacer los fideos. Yo lo hago en tres minutos, señor. Acá tengo. Estos son los nutregales. Estos son con vitaminas. Ay, sin vitaminas también. Hoy me los voy a comer crudos. ¿Son fideos? ¿Son fideos? ¿Son fideos? Son fideos, sí. ¿No creen mis palabras? ¿Son fideos, señor? Estos son, ve. Cabello de ángel. No, no. No. ¿Pero qué haces? ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¿Es el nuevo método de comer fideos, esto? pero no tengo tiempo pero no me da tiempo pero no va a comer acá fideos a mi oficina señor si pasa el jefe que me dice a mi perdóneme que sea la primera o la última vez que me come el fideos acá en la oficina son tan ricos que me los como hablando de fideos voy a contar un cuento de fideos o qué lindo señor no me hagan emplear venga para acá que yo lo voy a contar el cuento del fideo de varios fideos como va a comer un fideo solo hay gente empiezo el cuento no se me vaya a reer antes de empezar el cuento pero ella sí al final porque es muy gracioso para saber que yo lo aprecio me viene está un señor que quiere comer fideos entonces está la olla arriba del gas está hirviendo el agua para el paquete de fideos lo echa revuelve con el tenedor tapa y se pone en un costado de la cocina a leer una revista al rato entra el hijo destapa la olla y le dice papá los fideos se están pegando dejalo que se rompa la cara vos no te metas para nada eso lo conté en una fábrica de fideos miren ninguno pone en un trabajo más para el asunto de él cómo se ha reído miren esa gente sabe por qué se le pegaron porque no le pusieron aceite una pequeña cucharadita de aceite y no se pegan los fideos señor el cuento no dice nada de aceite agreguele agreguele un poquito de aceite y no se pegan no tengo que agregar no, no, no no tengo que agregar nada no tengo que agregar nada no tengo que agregar nada no tienen brazos ¿cómo se pueden pegar? si no tienen brazos se pueden pegar ¿eh? ¿se pueden pegar? hay algo que no está bien ahí señor Rogelio Roldán no me haga emplear métodos que yo no quiero emplear ¡no, no, no! ¡basta! 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 el cuento termina ahí nada más los fideos se estaban pegando ¿qué es decir de pegar? de pegarse fideos con fideos si pegarse ¡pegarse! nada más ¿sabe lo que le puede costar a usted? no ¿sabe lo que le puede costar? no vida, no ¿le puede costar el puesto? no, no por favor se lo voy a decir a John Patri y Bartolomio no, no le diga nada hablando de John Patri y Bartolomio si se va ahora enseguida a Gay Kacken Casino ¿a Gay Kacken? Gay Kacken Casino ¿me entiendes? sí, un casino donde... a firmar el contrato a John Patri no me venga con el contrato sin firmar ¿eh? ¿qué le importa a usted la señora? ¡no, no, no! ¿pero qué le importa? seguro, seguro que esa señora es una gorda una gorda lechona y vieja eso es lo que le molesta ¿qué le molesta? no hace cosa ¿pero qué tiene que firmar el contrato? ¿ella o el señor John Patri y Bartolomio? John Patri y Bartolomio bueno entonces vaya a firmar con John Patri y Bartolomio y no me venga con el contrato sin firmar ¡debes ser tranquilo! eso es, eso es, comételo a ese, comételo, vamos pero cómelo porque te va a comer a vos no, no me gusta que juego, me aburre, no quiero más ¿pero si no te come a vos? no, no me gusta, no me gusta ¿pero cómo no te gusta? ¿te gusta jugar al pool? ¿quieres jugar al ping pong? ¿quieres jugar al sapo? no, no me gusta nada de todo esto lo saca pero querida, lo hice construir especialmente para vos he gastado una fortuna, millones de dólares ay, siempre comprar sin consultarme siempre es lo mismo, Bartolomio mira mi amor, lo que pasa es que mi abuelo tenía su propio casino mi padre tuvo su propio casino yo también tenía que tener mi propio casino no me interesa yo no quiero este casino no me gusta bueno, ¿quieres tomar algo? por favor, champagne Gonzalo, por favor sí, señor champagne para mí, señor en secreto, señor tendrías que preocuparte que te gustaran un poco los juegos son realmente interesables no me gustan, Bartolomio pero no son de todo desagradables, querida no me interesa bueno, está bien es el de siempre, ¿verdad? quiero recordarle, Mr. John que el champagne cosecha 1925 el preferido de la señora sí se terminó ¿cómo se terminó? sí, señora este es cosecha 1926 ah, no lo quiero pero, señora, es el primero de enero no me gusta la noche entre el 31 y el primero de enero no me interesa, no me gusta es prácticamente lo mismo no, no es lo mismo, Bartolomio el primero de enero todavía no llegaron los meses no es lo mismo no, me lo llevo, Mr. John bueno, bueno, déjelo déjelo ah, bueno, déjelo gracias, Mr. John está bien, Federico, gracias muy bien ya hablo demasiado por hoy le cambiaron el caseta, Federico parece, ¿no? parece que sí no, pero acá estamos bien, por suerte estamos, este... sí, pero ¿sabés qué me estoy imaginando? esa enana va a llegar hasta acá, me parece no, acá no puede llegar ¿qué nos va a vender? no, acá no, porque acá impera la ley seca acá no puede llegar para nada ¿sí? no, por favor bolas de ping-pong, bolas de billar bolas tenés, bolas tristes casualmente, esta simpática niña nos viene a vender todo lo que nos hacía falta pero vos estás loco quién es esta ordinaria pero ya se nos estaban gastando las bolas fíjate que... ¡A vos te estás gastando! no, pero sí, nada, estábamos por jugar y... no me gustan las bolas ¡cállate la boca! yo a vos te conozco ¿de dónde? ¿de dónde? ya te digo vos eras croupier en un casino del arroyo de Santa Teresita ¿qué? Santa Teresita, nunca estuve en ningún arroyo en Santa Teresita pero en otro arroyo, ¿sí? no, tampoco, tampoco el único arroyo que conozco es la calle Arroyo ah, bueno, claro, casualmente ahí nos conocimos, sí, recuerdo si no te hagas la fina porque yo también soy fina ¿vos qué te pensás? que porque sos Madame Bartolomeu me vas a decir de todo, ¿vos sabés? sí, amorosa no, querida ¿vos sabés qué se dice de mí? ¿qué? se dice de mí ay, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire, compadre Federico Gonzalo, Federico, por favor sí, sí, está bien, está bien, muchas gracias no te hacen apuntas un buzón ay, mas el bulto no interesa ¡Ay! ¿por qué pierdas? no hay azúcar no hay azúcar ¡no hay azúcar! 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 ¡que te das cuenta! tanguera y ordinaria No, tanguera, tanguera, tanguera no es Se le nota el rock en la sangre de esta chica Sí, tanguera de tanguera no tiene nada Pero no deja de ser una ordinaria Es una ordinaria, tenés razón Vamos a hacer una cosa Me gustaría que jugáramos al sapo Quiero mostrarte cómo entra la fichita Al sapo, mostrarme ya nada más Sí, porque hace mucho tiempo que no jugamos al sapo Siempre te estás quejando Vamos, vení, vení Vas a ver cómo entra por acá, mirá A ver Buenas noches Este es el casino Es un club privado Pero no es el El casino de la Busca al señor Bartolomíu Bartolomíu Este es el señor Roldán ¿Cómo le va? Este señor Roldán Está con la señora ¿Con la señora está? No habrá forma de que me atienda ¿Por qué no dice que se lo pasamos de abajo a la puerta? Que me firme este contrato No puedo de ninguna manera, señor No, no, al señor le gusta atender todos sus negocios personalmente ¿No hay forma? No hay forma Dígaselo en el oído al sol Bien, sí, por favor Un momentito Eso es Ya casi, casi la invocás Señor Bartolomíu Sí Ah, pero Sí, cómo no Cada vez no recuerda más ¿Cómo está? Mucho gusto en saludarlo ¿Cómo está? Señor Roldán Rogelio Roldán Qué memoria Pero por favor Prácticamente somos como de la familia A propósito de familia Recuerda a mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo le va, señora? Saludá al señor No me presente gente que me da Pero por favor saludalo No la ponga nerviosa Déjela Bueno, bueno Me manda su gerente general para que firme este contrato Sí, ¿de qué es el contrato usted sabe? No lo sé, yo soy el jefe de cadetes, no leo Pero no lo lee usted No, jamás Bueno, voy a tener que interiorizarme yo Sí Voy a tener que interiorizarme para saber exactamente de qué se trata Veo muchas páginas Ah, acá está Bueno, permiso, Roldán Sí, señora Puedo ver los juegos mientras No ¿Qué pasa, Lalo? ¿Lalo? ¿Por qué no me llamaste, Lalo? ¿Por qué? No, ¿por qué? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lalo? Ay, la bola ¿Qué bola? ¿La bola? ¿La bola? ¿La bolsa? No La bola no es la presencia ¡Oh! ¡Qué bien me sentí arriba, Dios mío! Pero vamos al meter Ah, Roldán Sí Claro, ahora, 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 ahora lo tengo presente, Roldán ¿Qué? Este es el contrato mediante el cual vamos a colocar ascensores en los árboles del África 500.000 ascensores, sí ¿Ascensores en los árboles del África? ¿Para qué? Bueno, para los monos Pero si el mono es un animal trepador Sí, pero ¿el monito anciano? ¿Qué me dice usted de los monos ancianos? ¿No tienen derecho también a subir a los árboles? No había pensado Claro, porque si solamente los monitos Ay, qué ofre Sigue con el aire ese dolorcito que lo tenía tan mal, Roldán Sí, sí, en la zona donde vivo, Roldán Caramba, usted el día que... Así que a los monos A los monos viejos Claro, los monos viejos también tienen derecho a subir a los árboles Porque miran, miran con envidia a los monos Ay, se me está cayendo ¿Qué se me cayó? Ay, se me cayó una bola ¿Cómo? ¿Qué es eso? Una bola de... No, no, una naftalina Ah, caramba, vuelvo a recordar Una naftalina, mi mujer me pone naftalina Claro, sí, sí, es cierto Así que mediante este contrato vamos a hacer la instalación de los ascensores Ah, sí Es un contrato muy importante ¿Ascensores para el monos? Sí, sí, muy importante Vamos a tratar de ganar mucho dinero ¿Qué le pasa, Roldán? Nada, este, me acordé... Roldán Roldán Se ve que usted es un hombre de mundo, Roldán No sé a qué se refiere, señor Bueno, no le hace asco a nada No, no, no No, qué trofecese, señor Pero, ¿sabe qué pasa? Está a mi sentido ahora No, no, no Es simple ¿Sabe que es... Roldán, por favor Ha perdido estabilidad hoy ¿Qué le pasa? Sí, es que tengo todavía un chucho Ah, bueno, este contrato es muy importante Porque nos va a permitir ganar buen dinero, ¿sabe? Ah, sí, ¿y usted gana mucho, señor, con esto? Bueno, no tanto Pero por suerte, después de hacer este trabajo Me voy a... Después de hacer este trabajo Me voy a poder comprar las 6.000 camisas Cuccini Que me hacen falta No me digan Roldán Perdóneme No me diga que consiguió las famosas camisas Cuccini Sí, sí, las conseguí ¿Le habló de parte de mí? Pero, ¿cómo? Fui al negocio donde usted había estado Que había dejado la seña Ajá Aparecimos en Nijet Linda zona esa Ah, vamos Cerca de Berizia Muy lindo, señor Estoy pensando en comprar unos terrenos por ahí Para hacer una quinta Fui al negocio y le dije que usted había dejado la seña Me entregaron las 6.000 camisas No me digas Y llegué justo Porque dicen que se acababan Para ir a los padres Los padres mueren todas Por suerte Que no la consiguió Se cagó Sí, sí Pero por suerte ya las tenemos O sea que con este contrato Los voy a poder pagar Gracias Yo voy a seguir leyendo Mientras... ¿Qué le pasa? Nada En la espalda tengo un... ¡Oh! ¿Qué le pasa? Roldán, por Dios No, madre ¿Roldán? ¿Quiere que le haga unos más? No ¿Se interesó? Yo voy a seguir leyendo, Roldán Bien, señor ¿Por qué mientras tanto No juegan un poco al metegol? Como es esto Bueno, usted debe saber, Roldán Lo hago por vos, mi amor Pero por supuesto Déjelo No, no, vamos Vamos al metegol Usted ponga ese diario A ver, Roldán A ver cómo mete la pelotita ¡No! ¡No! Venga para acá, que le enseño Es que no sé, Juan Nunca jugué Así que... Pero dejar al metegol Y dame un beso No, estás un mal Sí, un beso Señora, estás un mal Dime, ¿por qué no me llamaste, Roldán? No ¿Qué le costaba llamarme a París? ¡No! Mil dólares ¿No qué? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! ¿No me querés más? ¡No, no aguanto más! ¿Quién aguanta más? ¡La manija! ¡Ay, Dios! Cuando no es la bola, la manija No aguantás nada Roldán, manija Roldán Sí, señor Esto no puede ser, Roldán Acá dice que nosotros tenemos que colocar Puertas automáticas en los ascensores Lo menos que podemos pedir Es que los monos abran Y cierren las puertas ellos mismos ¿No le parece? Sí, pienso que sí No, en este caso El contrato no se va a poder cumplir Voy a tener que llamar a mi abogado El doctor Subiría Llámelo Sí, sí, yo lo voy a tener que llamar Voy a tener que hacer un DDI urgentemente Háganle el DDI Sí, sí ¿Usted hizo algún DDI alguna vez? Yo nunca, pero me han hecho ¿Sí? Sí, a mí me han llamado ¿Usted tiene secretaria que le hace el DDI? No es secretaria precisamente Pero en este momento Ah, o sea, se lo hace sin cobrarle nada Ah, sí, sí Que viene, que viene Muy importante Conoca un tal Martín, le vea Ah, sí ¿Le coloca el DDI, Martín? Sí, Martín Pero qué maravilla Eh, ¿por qué no haces una cosa, querida? ¿Lo acompañás mientras yo llamo por teléfono? ¿Así toman una copita? ¿Le enseñás a preparar algún cóctel? No, no Sabés lo que me cuesta Pero yo te vuelvo a repetir Lo hago por vos A mí mi percita es adorable Es increíble No, no, vayan, vayan Es bueno que usted sepa preparar cóctel Yo no tomo ¿Cómo no va a tomar? Yo te voy a llevar por el mal camino No quiero Por favor Dios, acá no me bese No me agarra, ya, señora No me agarra Los locos, no Doctor, subiría Sí, doctor, mire Yo no llamaba a pensar Porque acá tenía una diferencia Con el contrato original Parece que han hecho una rectificación Sí, doctor Bueno, yo no me lo imaginaba No lo tenía pensado No, no estaba en el caso No Acá dice De colocar puertas automáticas Para los monos Ah, bueno Los monos pueden Para eso tiene las manos Doctor, por favor Si bien, usted dirá Yo lo escucho atentamente No 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 me pille Sí, sí No, no, sí Sí, sí, sí Eso, sí Claro que sí Sí, doctor Por supuesto, doctor Sí, sí Puertas automáticas Y son 500 mil accesores Bueno, no es muy fácil Tendríamos que cambiar las matrices Estaría todo programado Señor Ah, usted dice que ya lo habíamos conversado Bueno, bien, gracias Gracias Roldán 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 Roldán, venga Roldán Venga, Roldán Venga, Roldán Roldán, venga Eso me toma una copita más No, no tomes más, Roldán No va a hacer daño Roldán Venga para acá, Roldán Que le quiero mostrar algo Sí, no Pero a propósito de esto Le tengo que mostrar, Roldán Mire, Roldán Sí, en este folio Que le dice mi abogado El doctor Subiría ¿Qué hace, Roldán? Nada Perdí acá ¿Dónde habré puesto la moneda? ¿Qué? ¿Qué moneda? Ahora no necesita monedas, Roldán ¿Algún recuerdo? ¿Se le cayó? No, si está en cabezón Mirá, no quiere venir Bueno, claro Pero a lo mejor No está acostumbrado a tomar, querida Ay, su manera Salió un botón Ah, bueno Roldán Roldán Sí, señor Mire, le dice mi abogado El doctor Subiría Que está todo en orden Que ellos ya lo habían conversado Ah, ¿sí? Sí, se va a colocar nomás Las puertas automáticas Creo que esto habría que festejarlo Con un buen partidito de pool ¿No le parece? No sé Usted debe ser un gran jugador de pool No crea Se le nota en el rostro A ver Tiene cara de ser jugador de pool Venga, venga Que yo quiero ver Cómo hace el tiro usted Usted debe tener unos tiros bárbaros Sí, los tiros ¿Cómo es? Agáve el palo, Roldán Eso Ah, con el palo Sí, usted tiene que golpear Con su bola No, Roldán No, Roldán No, Roldán Eso es Así Suave Eso, agárrelo, Roldán Y usted golpea su bola blanca Sí Golpea acá Y la que entra es suya La que le entra ya queda para usted Me la llevo No, no No se la lleva Si puede entrar risas o rayadas La que entre es suya Vamos A la una Eso es A las dos Y eso Roldán, ¿qué le pasa? ¿Pició? Yo no hice nada No, no, no Vamos, Roldán Vamos nuevamente A la una Vamos, Roldán A las dos Y a las dos Roldán Eso es Eso es Explicale, querida Cómo se agarra el palo Eso es, vamos Ahí está, vamos, Roldán A la una A las dos Y a las tres Eso es Muy bien, Roldán Ve que si mi esposa está atrás suyo Usted logra cualquier cosa Esto es una maravilla Ahora, ¿por qué no cambian las posiciones? No, está bien No, no, no Roldán Es importante que usted vea el palo desde otro ángulo Claro, Roldán Si no, no va a prender Claro, vamos Es necesario Sí Es muy necesario Me va a echar, me va a echar este hombre Vamos, Roldán Ahí está, querida Ahí va la bola blanca, querida Sí, mi amor Vamos Vamos, Roldán Agárreme fuerte Vamos Vamos que se puede A la una A la una Uy, no, no, pares tanto A las dos A las tres A las cuatro Y ya no está A las cinco Cállate que se haga la de cuenta, Sergio A las seis A las cinco A las seis A las cinco A las seis A las nueve A las ocho A las nueve Y ahora a las Dios Roldán, ¿qué le ha pedido? Roldán Roldán Roldán, por Dios ¿Qué es esto, Roldán? No, tengo floca Los maniscos ¿Pero qué le pasa? Nada, se me dobló Venga, mire Usted colóquese Roldán Sí Roldán, colóquese en mi posición Que yo me voy a colocar detrás de mi esposa Y le voy a mostrar No, 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 no Me cansé No Nos vamos a Groenlandia a comprar cubitos Pero justamente en este momento Te cansaste que yo te iba a explicar Cómo también se hacía esto No me importa, me cansé Bueno, se cansó A ver, Roldán Señor Sí ¿Qué quiere, Roldán? ¿Para dónde puse la cara? ¿Qué quiere? No, la tengo yo acá, Roldán Me la firmó, ¿verdad? La completa la tengo yo acá No se la voy a esconder, Roldán Es el contrato que ya tenemos para firmar Bien Bien, está todo arreglado Entonces Con mi esposa nos vamos para Groenlandia Sí Eso sí, usted puede hacer uso de toda la sala de juego Puede jugar a lo que quiera Bien, señor Se puede divertir un ratito Total, no le van a descontar las horas de trabajo Bien Adiós, Roldán Que le vaya bien, ¿eh? Encantado Adiós, Roldán Que le vaya muy bien, señor Adiós, Roldán Señor Sí Los 170, hasta ahora no podrían dar un 5 más No, ¿sabe qué pasa? Yo no manejo caja chica, ¿eh? Tiene que hablar con el jefe de personal Qué lástima Adiós, adiós, que le vaya bien Adiós, señor Vamos, querida Sí, mi amor Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ábrete, aunque sea Póxima vez te voy a matar ¿Y sabes qué es lo que te voy a mostrar? No, no Con eso no juegues ¿Por qué no? No, no ¿Por qué? Yo tengo familia No importa Hago un beso No, no ¿Qué tenés en esos ojos? Ojos brujos No sé No Ah Que así que me va a dar a mi casa A ver Qué barbaridad Perdón, señor Sí ¿Quiere que le acomode las bolas? No, tranquila Ya se van a acomodar solas No, no está limpio ¿Por qué no está limpio? Porque vos una bestia Como no te lavamos Nos lava el carburador Ya me viene el carburador Que depende el auto El carburador Por malo Don eso Don eso, venga Venga Sí, acá ¿Dónde voy a ir? Hay un señor muy importante Que vino de Rosario Con un negocio para usted ¿Un negocio para mí? Para ganar mucho dinero ¿Y para qué queremos dinero nosotros acá? Lo que tenemos que ganar Carrera Para ganar dinero Si usted gana dinero No paga lo que no debe ¿Más qué te voy a pagar? Vamos a lo que haces acá Anda a buscar al hombre Anda, anda Negocio muy importante Debe ser un tratorrante igual que él El señor Pascual Rosetti Rosetti ¿Pascual Rosetti? ¡Es paisano! Por parte del padre Bueno, pues claro Por parte del padre Por parte de mamá No sería Sí, va Sería Pero sería Rosetta Bueno, adelante ¿Qué me viene a proponer? Muy bien Vengo a ver si puedo alquilar su box ¿Quiere que poner Su auto aquí En el mio box No, no, no ¿Auquí? ¿Esto es una escuadería? ¿Qué quiere que saquemos el nuestro? ¿Quiere que irá la completa La escuadería? No, no, no ¿Y para qué quiere el box entonces? Bueno, mire Quiero poner una choricería Para vender choripán ¿Más cómo me va a vender choripán En el mio box? Esta es la escuadería Denso Ferretti ¿Más cómo va a vender choripán Acá me va a sacar la vitave? Usted no hace nada Acá no gana ninguna carrera ¡Ah, me lo estás grito Para cargarme! ¡Más que esto es gemelos! ¡Más que esto es gemelos! ¡Más acá me lo está gemelos! ¡Gallego! ¡Gallego Rosetti! ¡Pero gallego! ¡Este gallego! Por favor, no se ponga nervioso No me quediste en punto Que le pego a los dos Por favor Denso Tenemos una sorpresa para usted Milton Que sea bienvenida Uno Dos Tres Ganamos Perdemos A Enso lo queremos Ganamos Perdemos A Enso lo queremos Ganamos Perdemos A Enso lo queremos Ganamos Perdemos Perdemos Siempre perdemos Perdemos El italiano soy yo Ni una S me dijeron Ganamos Perdemos Ellos son el italiano Ni una S dice ¿Cómo? ¿De quién lo trajo? ¿Cuánto trabajas acá? Dios mío Me lo tengo que aguantar El único que trabaja Como la gente acá es el enano Es el único que cumple lo que le pido Tienes razón, Donés No me den la razón tampoco Porque me vuelvo para atrás ¿Qué haces esto? Sí, Donés Bien Qué bien Qué bien No hiciste nada todavía Recibe el tramo Hiciste lo que te pedí Sí, por eso digo Bien, por eso Bien, por eso Te llamé Está contento de trabajar Sí Pega la luz Pues, entreve Se dan cuenta Este es el único que cumple El único Tengo razón todo Ninguno sirve para nada El único inteligente Ganado Con esa cabeza como la otra Me costó, pues, se lo traje Acá está ¿Qué es esto? Lo que usted me pidió ¿No era esto? Yo te pedí un radiador ¿Y esto qué? ¿Vas que un radiador Le da la calefacción? Vos también ¿Qué idioma hablo? ¿Qué idioma hablo? Italiano como tú Acá en este país Vos, sacame esto de acá Sácame esto de acá Sácame esto de acá Te voy a matar No saco eso porque está muy caliente Pero esto no Hace chiste Hace chiste Me saca por este caliente Todo hace chiste Yo digo el pie El lindo sketch Esto no puede ser Esto no puede ser Con eso no puede ser Siempre pasa algo Siempre pasa algo A vos te pasa algo Estaba todo bien preparadito Esta vez Todo bien preparadito Salgo para clasificar Entro en mi habitáculo Largo Lo del habitáculo te gusta Sí Largo Me había preparado Miren el nuevo corte de pelo Todo estaba preparado Largo 150, 200 kilómetros Voy saludando a mi público Las mujeres Las tribunas llenas de mujeres Yo saludaba Digo Chao Hasta luego Ya vuelvo 250, 280, 300, 320 Todo de recta Aprovecho en la recta Para acelerar Pero cuando llego a la curva Voy a doblar Y no puedo Sigo del arco No, ya te vi No va No puedo doblar ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a doblar Si no tengo el volante Don Enzo? No tenía volante en el auto Enzo ¿Qué pasa si la pregunta? Sí Y desde que saliste Desde la largada Te diste cuenta Que no tenía volante En la curva ¿Qué estuviste haciendo? Durante todos los momentos De la curva que hiciste Que no viste el volante Yo no lo uso Don Enzo Soy un corredor de primera En la recta no necesito El volante Voy saludando Chao, chao Carolina Adiós Susana Adiós Karen Pero no tenía volante Don Enzo No tenía volante ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo no ves volante? Casi me mato Enzo Casi me mato Si te hubiera matado Me hubiera dado una satisfacción A mí Pero por favor Decime una cosa Que me lloraría ¿Quién te va a llorar a vos? A vos lo único que te puede llorar Me callo la boca Pero decime una cosa No constatamos el coche Estaba volante Esta matina no estaba Al volante La clasificación fue a la tarde Y no estaba al volante No estaba al volante ¿Cómo no estaba al volante? Esto es culpa de su puñado Del muleto Del muleno Al mío pariente no Mío muchacho no El que le tiene demasiado cariño Y lo apaña demasiado Pero que venga Que lo llamen Estos son inservibles Que lo llamen Estos son inservibles Vamos Yo estaba cansado De ganar carrera Y acá vengo Y no puedo ganar Vamos Me vas a matar Si no me matan No me matan estos torrentes No vas a matar A vos con el auto este ¿Qué asco? ¿Qué? ¿Qué me dijo? No ¿Qué me dijiste? Al asco Que conseguí dos ristas de asco No, vos me insultaste No, no, no ¿Qué asco? No me insultaste ¿Qué asco? ¡Aley, aley! ¡Eres mi fratello! Sí, soy mi fratello Sí, para mí no me quiero matar Se quiste dos ristas de asco Al lato de Bahía Blanca Un poblito pequeño Que hace unas cabezas Pico los pobolo Un cabezado de colante Más que me hablar Decime una cosa Me volví loco ¿Qué pasó? Estuve mirando en la pista ¿Qué haces? Vení en Cinsá Hacé vueltas ¿Qué? Me dejá el coche tranquilo Un poco más atrás Ahí está bien No hay que explicar De qué es lo que hacía Hiciste trompo Subiste por la vereda Te fuiste por los costados Te pusiste al revés ¿Qué es lo que hacía? Siguiendo instrucciones de Dona Enciperetti ¿Qué instrucciones mías? ¿Qué me echa la culpa? ¿No me he visto que corrida como un loco? ¿Qué pasó con el asunto del volante? Que seguro que me lo sacó él ¿Señor, te lo saqué yo? ¿Qué problema hay? Ay, lo dice así sin ponerse colorado ¿Cómo le saca el volante al muchacho? Siguiendo otros instrucciones Otra vez me echa la culpa ¿Qué instrucciones mías? Sí, no me hiciste que sacara y repartirá los volantes de la escudería Sacar los volantes y los repartirá ¿Más qué volantes? Ese no era los volantes que te pedían los de la publicidad Los panfletos Panfletos no, ando con panfletos No, no, no Eso, déjeme No, no, no Casi me mato por tu culpa Qué vicioso No decís que me van a llorar ¿Te van a llorar? No, no te van a llorar 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 Basta, basta, basta Ya, ya come cura acá y todo Sí, ahí, la distancia La distancia a vos, la distancia al brazo No, que hace la cosa Tiene razón No me hace caso nunca Me hace caso Que no te hago caso No Caro Michi Más que caro Te lo hace me caso Te he hecho caso Traigo lo que me ha pedido A ver si traigo Algo especial Para un poco De golpe me hace caso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se lo robé a la nonna Eso se lo pegaste Me hace caso ¿Para qué trajiste esto? Para purgar los frenos No, esto es un enema Más que para purgar los frenos No, es para purgar a la gente Ay, te veo un chavo Eso Es chapata Un poco Eso No, que para que la ciudad de mamita Para No es que usted se deja decir Cualquier cosa por este tipo Y además no tiene patrocinadores ¿Dónde están los patrocinadores de este tipo? A ver ¿A dónde está? Oh, sí Cada vez más Cada vez más Necesito un coche más grande Y tengo que correr con un camión Pero si no ganas un peso con todo su patrocinador Se lo pagas nada La dicta Un patrocinador que tenés no ganas un peso Pero la primera palabra no Pero yo soy italiano Por eso me seguí rurriendo Dame canzapa Acá Me seguí un patrocinador De hecho Cinco milones de dólares Espectivos Por ley y por mes Para los dos Por año No creo nada No creo nada Cinco millones por año Una bodega No, no creo nada No, un momento Dete una bodega, eh Sí Dete una bodega Vos crees Porque este de bodega es lo que más sabe No, en eso se la doy a usted Ahí se la doy a usted No, no, perdón Ahí se la doy a usted Se la puede dar a cualquiera Tanta gente No, no, entre los dos Le agradezco mucho Yo le doy la razón Vaya nada Se la por ahí a cualquiera Acá no venga a darme la razón a mí Porque sí Acá no estamos todos locos Aquí en la tierra Por eso A ver, esto De los cinco millones de dólares Sí No hay de ninguna manera que ganar No hay que salir campeón del mundo Perfecto Y entonces No hay ninguna condición Una pequeñísima condición ¿Cuál es la condición? Que hay que En cada vuelta Y que para esto Una copita de vino Frente a la cámara Salud No, no, no Pero si yo no puedo tomar vino Cuando corro ¿Cómo voy a tomar vino Mientras estoy corriendo? ¿Estás loco? No problem No problem Para vos ¿Eh? Paro Paro y me tomo yo la de él Y la mía Rack, rack Y yo también tengo que parar Tienes que parar Para el gesto De la cámara Yo no tengo gesto Para un poco de hablar Que no me vuelve loco Son cien vueltas Más cómo te va a tomar Doscientas copas de vino Y yo hice El safari Dakar Pari Dakar Por el agua Por el agua Hiciste Por el agua No, no No, no Esa no No me puedo montar Al habitáculo Me voy Sí, adiós Adiós Vuelve Aquí estoy Porque he venido Aquí he venido Aquí estoy Si te siguen el equipo Yo renuncio Y ya me voy Adiós Martín Fierro Andá al pogón De los arrieros Con toda la equivocación Es que es francés Es francés Es que es francés No soy un parado Claro Pero vos no me hacéis caso Es que no tengo caso He cumplido un pedido Que me haí visto Nicky Nicky No me hacéis caso Nicky Por qué no Por qué no me hacéis caso Que te ha pedido Tanta cosa te pedido Lo del volante Bueno Si lo del volante No me lo trajiste Los burgas Los frenos Me trae un enema Corre como loco Y te da vuelta La pista Y te haces ser idiota Corre como un talado No como un... Hay una orden Que me haí visto Y que he cumplido Que avión Adelante ¿Cuál es la orden? Avianchi Chicas Ah, la sobra Silencio ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me cumpliste ¿Qué me pediste? Me pediste Me trajiste lo que te pedí Me pone nervioso Cuando te veo Pero por supuesto ¿Cuándo te fallé? Nunca me fallaste Por eso me gustas tanto ¿Estas son? Patricia 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 ¿Cómo te va? Périfásate No me la pases Pa' acá Que me comprometes No me la pases Pa' acá Tranquila Así que estamos bien Mirá Hoy por el hecho De haber cumplido Con la palabra Hoy las voy a llevar A comer Mirá Lo primero Después que arreglemos Este negocio Que tengo que arreglar Muy bueno Las voy a llevar Idol boys Idol boys Idol boys No hay bueno Sergo con colmingo Y con No sabemos Lo vamos a divertir Se come bárbaro Vos sabés que se come muy bien ¿Quién no lo sabe? ¿Te gusta? Una cervecita Champán Por supuesto Dulces para vos Negra Sabe las cosas que te Lo vamos a divertir Como loco Y de palacita Esperar Más bien que haces esta parte La hace fenómeno Pero no haces lo que yo te pido ¿Qué cosa? ¿Qué te pedí yo? Si no me pediste que Yo te pedí que Tres gatos que levanten como locos Y bueno Estos levantan Saben como levantan Estos levantan de primera Son los número uno No estos gatos no Gatos para levantar el auto Hablas claro Entonces No que tu hermana me mate No se pide Va, va, va Adiós 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 Encontramos en la puerta De... ¿Eh? Por supuesto Hoy gozamos para nosotros Y toda la noche Chao, chao Chao, chao 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 Es un amor Sí, mamá Yo soy Sí, ya sé Maté a nuestro personaje Lindo el tubo Acá Mua, mua, mua Yo no Bueno Vos me volvé loco ¿Por qué? Porque no me cumplí Yo te pido cosas Y vos no me entendés bien Yo no sé si parlo mal O vos no entendés bien Yo no entiendo Yo soy de... Pero soy italiana Somos hermanos Somos hermanos Somos de la familia Somos italianos ¡Eco! Bueno, prometeme Prometeme Nada más que eso ¿Qué cosa? Que en la próxima Vos no vas a ser el último ¿Que no voy a ser el último? Eso Prometido No hay papá ¡Viva mi amor! Mi costur Mi costur Llegó mi costur No sabré Cuánto te extrañé Divino Pensé que no ibas a llamarme nunca más Como no te voy a llamar Si ya que hay momentos Que te llamo Bueno Un momento que me pasa Aperá llegué a casa Y encontré tu mensaje Me vine volando para acá Lo hiciste muy bien Sí, tengo en el auto Un bolso lleno de ropa Y de cosas Tengo la lancha preparada Nos vamos al tigre Nos empaquetamos la isla Y a la masija Nos vamos a la humanidad Me vi a matar ¿Qué me va a matar? Te voy a matar yo ¿Por qué? No, no sé lo que yo te pido Me prometiste que no ibas a ser el último Con esta no voy a ser el último Pero tampoco fui el primero ¿Qué, qué, 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 qué? Se fue Se ahogó Se fue Murió ¿Por qué? Se ahogó Se fue Murió ¿Por qué? Pero callado ¡Eh! ¡Cará! ¿Qué tal? Hoy estoy Esca Esca Estoy Estoy Se ahogó Murió Yo te voy a ahogar Callate la boca ¿Qué te pasa? Qué ordinario que sos, eh Ordinario Sos más ordinario que ataúd de plástico, vos A vos sabés cómo te llaman Semáforo verde ¿Por qué? Porque con vos no se para nadie ¿Qué tal? ¿Qué tal? Callate la boca Si siempre me acuerdo de eso Que le pasó a tu pobre vieja Cuando vos naciste ¿Qué le pasó? Cómo no te acordás Claro, vos eras tan chiquito El médico le dijo Si no ladra en una semana Dele el pecho Pero eso me dijo Que la escanapela Me dijo que la espalda ¿De qué me hablás? Chica, cobato Capernita de piba ¿Sabés qué pasó? Me lo contó mi abuelito Que dijo que era compañero tuyo Del colegio ¿Tu abuelito? ¿A tu abuelito lo decían pichuco? Sí ¿Sí? Porque lo llamaban Aníbal y la trolo ¿Pero qué? Esos ambos, todos Ni a los familiares Ni a la gente anciana Respetada Pero por favor Son lo peor que he visto en mi vida No te pongas más Que te veo tan bien vestido Y venía dispuesto A hacer las paces con vos Ah, sí Te pensaba invitar a casa A hacer una gran fiesta A pasarla bien Una fiesta? A ver, ¿qué clase de fiesta? Bueno, con mucha gente Por lo menos 30 personas ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Me gusta Está bien porque no vamos a estar solos Así es Está bien, decime qué llevo Y trae 28 amigas Si no hay amigas Si querés traer un... ¡Pero pasásela vos! Para mí, sabés que no la guapara Siempre lo mismo Siempre lo mismo Anda Anda, mate de campo ¿Por qué me decís eso? Porque te pasan todos los peones ¡No! ¡Mátela! Ahí está Lo entanto con aquel guarango Que por algo está amigo tuyo No, no, no Pará, pará un poco, che Pará, pala de punta ¿Por qué? Porque te tienen siempre apoyada Contra la pared o clavada en la tierra ¡Oh! Álvaro y lo felicito Estado, eh Además fino, sutil Un toque sutil ¿Eh? No la grosería, sí Por algo se juntan Por algo están juntos Siéntense allá Qué provocadora Qué grandad Háganme ¿Sabes qué pretende? Que no lo logrará Porque somos dos caballeros Caballeros Pero aún uno puede dejar de ser caballeros Tengan ganas de dejar de serlo y apretar ¿A quién? ¡Dame! ¡No apretar a nadie! ¡Que me suelte! ¡Que te suelte! ¡Que me vamos a saltar! ¡Ay, tente! Que me rompen la ropa ¿Qué ropa? Porque lo único que te podemos romper ¡No es tan guarango! ¡Háganme el favor de ir a sentarse! ¡Que me hagan el favor de ir a sentarse! ¡Miren la sonrisa de satisfacción que tiene! ¡Hemos manchado hasta mulas nosotros! ¡Tanto traje! ¡Tanto algo! ¡Algo que vaya! ¡Siéntense! Tengo un asesor La mano de obra desocupada ¡El delincuentaje bravío! ¡Miren lo que es esto! ¿Quién dijo que el cantor murió? ¡No! ¡Arlito! ¡A este no lo asesora Mauricio! ¡Qué bien vestido lo veo! Un amigo que viaja por el mundo me asesora Muy bien vestido Mauricio Elegantísimo No es marca Acá tiene ¿Le hace un coso? No Bueno ¡Eh, eh! ¿Me hace? ¿Le hace algo? No Álvaro No es que le haga No Está bien Ahí está Muy bien Pero usted era para tocar el canto rodado ¿Usted qué usa? ¿Tiro corto o largo? El tiro lo uso Depende En invierno tiro corto Cuando va llegando la primavera Tiro largo Por la dilatación del material Lo veo muy bien vestido Porque es realmente Muy bien vestido Por favor Te vamos haciendo ¿Sí o no? ¡Oh! Muy bien Bueno Perfecto Bueno, la verdad que he venido así Porque quiero fetejar el día del padre Y lo pienso de ahora al viejo A comer un asado en la costanera ¿Y cómo va a ir a comer un asado en la costanera así? ¿Así? ¿Qué tiene particular? ¿Hay que ir vestido gaucho para comer un asado? ¿Un hollín? ¿Ponga ese? No señor Eso para No sé Un buzo Y el padre que fetejalo Honrado Bueno, es un loable propósito Fetejar el día del padre A mí me parece muy bien Nosotros también ¿Qué piensas, señor? ¿Eh? ¿Piensas? En casa Bueno, yo me reúno con mis hermanos Hacemos un almuerzo familiar ¿Eh? Tomamos un aperitivo Lo comemos Lo homenajeamos al viejo Le damos los regalos Toma papá Esto Para la tarde tomamos un té Y a la noche Papá se va a su casa Cada cual a su casa Cada cual a su casa Yo no Mis planes distintos Ya arranco a la mañana con un vermú Un buen Pero Oye, yo Escúcheme Porque a papá le gusta el vermú No, no, no A papá y a usted le gusta el vermú Para acompañar Por los manises Pero se puede A mí me vuelve loco los manises Pero se puede arrancar Y los lupines Bueno Yo no le digo que no tome el vermú Porque es Es lindo Un vermusito Una cosa ¿Usted ha tomado algún vermú? Mire, no es mi costumbre Porque el alcohol no No forma parte del sábado Bueno, para mí eso no es alcohol Es como una tradición argentina Tomar un vermú Pero empezar con un desayuno con papá ¿Por qué un vermú? Bueno, porque papá se levanta un poquito más tarde Papá hace la cosa O papá se desayuna con ginebra como el hijo Usted es de los que dice en invierno ¡Qué frío! Ah, sí, es como una copita para Y mirá lo que dice ¡Qué calor hace! ¿Y sabe cómo la tomamos? La tía no tiene un pañuelo acá ¿Qué? No, no Nos ponemos a la mañana Nos ponemos Cuando salimos con papá Un pañuelo acá Porque estamos así Entonces con el pañuelo lo bajamos ¡Ah, me dio tendría que! Y vamos bajando el pañuelo y ¡Ay, ya nos calmamos! Bueno, y ahí salgo Tomamos un vermú De ahí me lo llevo para la costanera Ahí hacemos la gran fiesta Un gran asado De ahí ya me lo llevo a tomar un té A la tardecita por el centro Luego me lo llevo a un cine Luego comemos alguna cosita Luego me lo llevo al teatro Y después a un cabarute ¿Cómo lo llevo a un cabaré a su papá? Pero para que vea un buen espectáculo Es un espectáculo nocturno Que bueno Él no me diga que es De esos hijos que con los padres Van al cabaré No tienen empacho Y van a cualquier lado A cualquier lado, ¿no? Lugares públicos Un cabaré no es un lugar para llevar a papá No, papá se crió en un convento ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Dale un beso a papá? Claro Le damos beso a papá Que es el día de él Claro Así es Bueno, muy bien Y papá además es un hombre joven Que tiene 51 años 51 años? 51 años, papá todavía es joven Sí, más joven que usted, su papá Qué cosa rara Lo que pasa es que me tuvo de chico a mí ¿De chico? Claro ¿Qué tenía? ¿Cuatro años, su papá? No, no haga bromas ¿Qué? Soy un hombre joven Bueno, no me agarre las manos ¿Qué pasa con las manos? No me agarre las manos Las tiene caliente Sí, sí, sí Así debe tener el... ¿El qué? El corazón Gracias, le agradezco muchísimo Pero no me las agarre porque A ver si estos dos... Estos dos Sí se habrán agarrado las manos El flaco tiene una cara De morder la pata Ah, medio seriola Sí, seriola Y con ese nazar que tiene ahí Bueno, así que Es un amplio plan de festejos El que le da Sí, sí, amplio, amplio ¿Y cómo termina? No, y además Y me puedo dar estos lujos, Álvarez Sí Porque papá tiene una muy buena jubilación ¿Pero quién es el que paga Papá? ¿Quién va a pagar? No, no, terminemos ¿Qué tiene de malo eso que pague papá? ¿Qué tiene de malo? Usted es el hijo Es un hombre grande Pero me tiene todo el día con él ¿Y qué? ¿Usted se lo cobra? Con mi presencia no vale No, yo no le cobro Pero él paga ¿Le cobra hasta su viejo? Usted lo sigue No, yo no le cobro Sí, por supuesto Hay que ponerse serio en la vida, Álvarez Sí En algún momento Hay que ser hombre serio Y usted después no quiere que lo critiquen Que diga que es un payaso Un burro ¡Sáquese eso, ridículo! ¿No me queda bien? No ¡Sáquese eso! ¿Aguien te cómo le queda? Permítame No, no Que yo no soy ningún payaso No soy ningún payaso Sáqueme eso ¿A qué no se lo puedo probar? No, no le entra A ninguno de los dos No le entra a Nanaspia Bueno Bueno, voy a hacer mis palabras cruzadas Ya que lo noto un poco esquivo A ver qué palabra tenía Yo tenía algo de seis Una palabra de seis letras ¿Sabe que me puede con la palabra cruzada? Por eso la saca Porque me puede con la palabra cruzada Ah, con este, con este, con este Una palabra de... Ya la tengo ¿Qué pasa que termina en este? Con este, ya está Ya la tengo Cohete, cohete ¿Quiere una goma? ¿Qué puso? Con ese ¿Cómo va a poner eso? ¿Usted piensa que las palabras cruzadas pueden poner eso? ¿Por qué? ¿Está prohibido? No, no, no Con razón Me parecía que no era soledad Mira acá Bueno Permiso ¿Entran en junta? Sí, vamos con la matraca Esto, esto es un día Me parece que lo apretan al director Acá hay que tener Mucho, mucho cuidado Ahora que nos quedamos solos ¿Qué pasa, Álvarez? ¿Algún problema? Quiero hablarle De algo que me preocupa realmente Cada día que pasa Me preocupa más, Álvarez Menos mal que me estiré Si no me cazaba el... Álvarez Que habla y que larga la mano No, no, no Buena cosa Venga, cuidado Que soy delicado Me siento tan desvalido ¿Desvalido? Me siento tan solo ¿Qué pasó, Álvarez? No Me siento tan solo Estoy tan enamorado Tan enamorado Que... ¿Cómo le podría decir? Casi no como No bebo, no duermo Bueno, bueno, bueno Que no come y no bebe ¿Cuántas? Una hora, más o menos ¡Déjese de embromar, Álvarez! Le vi comer 18 sándwiches De jamón y queso hace un rato Estaba hablando seriamente Usted así Y ya, acá dejé No se va Es el amor que lo tiene como loco, ¿no? Sí, sí, el amor Yo sé ¿Con la petiza? Claro ¿Con la... Sí, pero tengo problemas No hay correspondencia ¿Sabes que yo presiento ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no le da bola a la petiza? ¿Por qué? Porque ella piensa que usted es un gay Porque usted tiene el aspecto de gay Usted no mira cuál es Ese es un gay Pero está loco Por las actitudes Por las cosas que yo le he visto A través de muchos años Porque es un gay clavadito ¿Cómo voy a ser un gay? Está loco Usted me está ofendiendo ¿Qué no estoy ofendiendo? Yo no soy gay ¿Cómo no? Yo lo he escuchado declarar Yo soy católico Bueno, pero no es Eso es goy Goy Ah, bueno Parecido era No, ¿qué parecido era? Es una cosa de ser gay Otro de goy No, no, perdóname Gay significa alegre Por si no los ojos Se cree que son los que se sienten No Se puede ser un gay también Yo soy un gay No, usted es cualquier cosa Éramos tampoco A ver, no Otro de no Pero quiero decirle que eso significa Mira quién viene Uy, guarda, su amor Dígale algo, dígale algo No ha perdido ninguna Tatele, ¿no le enseñó ninguna? Sí, sí, me enseñó una Tatele, ¿no? 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 My Kale, qué lindo My Kale, My Kale Grobichael, ich will sein, My Kale Ah, querés? Yo Sí, yo y vos sabés las cosas que podemos hacer juntos Grobichael, ich will sein, aber mein Mame los mío nicht ¿Pero por qué tu madre no quiere? Mire cómo estoy entendiendo, ¿eh? ¿Por qué tu madre no quiere? Sie such, as ich das in die Kale finden ingerman I'm kinder, ah, ich kann nicht, Grobichael ¿Pero qué? ¿Yo viejo? ¿Cómo dice tu madre que yo soy viejo? Soy muy joven y muy fuerte y no sabré las cosas que puedo hacer. ¡Le bócalé! ¡Sáqué! ¡Le saco! ¡Sáquéle la verdad! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Algareí! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos el trencito? ¿Qué es esto? ¡Vámonos! ¡Me emociones! ¡Anchul! ¡Me jodas! ¿Te gustó? No llores. Vení, tontas, que podemos arreglarlo. Ya, el chico lo puede reconocer. ¡Cállate! ¡Pero por qué le dice que está... ¡Qué, a ver! ¡Qué, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mirá! ¡No está empaquetando, Álvaro! ¡Qué momento te ríos! Buenas noches, señora. Buenas noches, Nápiax. Adiós. ¡Te va la más pisa! ¡Oh, pensé que nos paramos! ¡Te va la más pisa, sí! Señores, es el turno de ustedes. ¿Ah, sí? Bueno, Álvaro, usted primero. De ninguna manera, Borges, usted primero. ¡Párenla rotativa! ¡Párenla rotativa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Párenla rotativa! ¡Ahí viene la equivocación! ¡Encontraron el jabón! ¡Qué momento! ¡Silencio, por favor! ¿Qué pasó? Encontraron el jabón de Poncio Pilato. ¿El jabón de Poncio Pilato? Sí. ¿Para dónde estaba? Ah, yo no sé, yo me lavo las manos. ¡Párenla rotativa! ¡Párenla rotativa! ¡Oiga, señor! ¿Qué hablan? ¿Qué dijo que se lavan las manos? ¿Que se lavan las manos con el jabón de Poncio Pilato? Pero esto no se está... Esto es una cosa de locos. No se está en empaquetando. Álvaro. Sí, sí. Señor Álvarez. ¡Hala! Señor Álvarez. Sí, señor Álvarez, ya me lo dijiste. Sí. ¿Muestra qué? Mire qué linda ropa tiene. Mire qué linda ropa. ¿Viste? Llamaron de Canal 9 para usted. ¿De Canal 9 qué querían? Sí. Quieren que aporte nuevas ideas para una serie del estilo de las aventuras del zorro. ¿Una serie? Del zorro. ¿Aventuras del zorro? Muy linda la colita. Las aventuras... Por favor, no me... No me distraigan, por favor, no me distraigan. Tengo un problema. Tengo que presentar un proyecto así. Por lo menos el título, ayúdame. Las aventuras del zorro. Las aventuras del zorro. ¿Qué título del zorro? No me mire, no me mire que me ponía nervioso. Disculpe. No, ponete tranquila ahí. En vez de las aventuras del zorro, podrían ser las aventuras del pavo. No, ponete tranquila ahí. Bien, gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Todos los proyectos van s'allumer. Y todos los actores van s'animer en mismo tiempo. Attention, mesdames y messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort. Mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez, les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer.